Hola hijitos, ya Miel entró a la segunda etapa de la comida sólida o de las papillas y hoy vamos a preparar unas verduras para guardarlas ya preparadas en el congelador para poder utilizarlas durante un cierto tiempo. Lamentablemente para preparar una papilla o una comida sólida para los bebés no se necesita mucha cantidad de los ingredientes por eso es mucho trabajo preparar cada verdura normalmente preparo todas las verduras juntas y guardarlas en el congelador Hoy Santi me va a ayudar Voy a ayudar a Ida Sí, es mi ayudante de la cocina y vamos a empezar Mamá, córrela Aquí tenemos las verduras que vamos a preparar Camote, zanahoria, calabaza, betabe, brócoli, chayote, nabo, espinaca y col Algunas vamos a cocer al vapor, algunas herviendo en el agua Aquí es donde vamos a guardar las verduras para congelar También vamos a llevar a las verduras que van a las roca y vamos a preparar las verduras que van a dar que sí Como la cocina aquí tenemos la cocina hoy vamos a ocupar las 3 Reyes y en el agua aquí vamos a ir a hacer y saludo Vamos a dividir las verduras, algunas aquí, vamos a cocer al vapor, algunas aquí, en el agua, está bien. La espinaca, que se coce más rápido, vamos a sacar primero. Cada cubito es de 15 gramos, aquí está el segundo que es col. Aquí ya tenemos el brócoli, calabaza, col y espinaca. Aquí ya tenemos, ¿qué es lo que es? Chayote y... ¿qué es lo que es? Mu. Ah, mu, mu. Nabo. Cuma, camote y zanahoria. Ah, no puedo hacer la cabeza. Y el betabel lo va a picar, Santi? Sí, porque tiene mala experiencia. Ah, con el betabel. Y una vez me corté, bien feo. Yo no me llevo con el betabel. No le cae bien con el betabel. No le voy a hacer uniendo. Oreso, no se le va a hacer un poco. Todo el día es mucho. Esperamos, digamos que sea un Malo o también, si tú tienes que ver con el malo, no puedes ver el malo. No, no te importa. No, estáis así. No, la de Eva, también también te comentaba un español. Que lo hacían mucho, pero... Sí.. Aquí están todos los ingredientes. Desde la semana pasada Mie ya está comiendo carne. En Corea empezamos con la carne del res. Luego, a los 7 meses, ya empezamos con el pollo y pescado. La carne ya está preparada, ya está congelada, igual que las verduras en los cúbicos. Así que las papillas ya se van a preparar con el arroz, la carne y algunas verduras. Muy bien. Esperamos que le gusten a Mie las papillas que vayamos a preparar. Entonces, mañana vamos a preparar las nuevas papillas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tan si. Que gran cosa 상관없는데, Yenena. Mamá, con ella. Mamá, con ella. Mamá, con ella. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!